Por el primer motivo que estamos parando es que por una ley de emergencia en infraestructura el padre, la madre sabe perfectamente que lo estamos haciendo para cuidar a los chicos. Esto siempre lo digo porque por ahí quedó como relegado de la agenda mediática con los dos compañeros muertos en una escuela pública. Estuvimos a 10 minutos, o sea es lamentable lo que pasó con esos compañeros, lo repudiamos pero estuvimos a 10 minutos de que cientos de chicos explotaran en esa escuela. Entonces cuando un docente está parando también lo está haciendo en defensa de los chicos. Y la verdad que después se está parando por el alimento, por la copa de leche que está totalmente desfasado en lo que sale, está costando la comida para los directores para repartir en las escuelas y el costo del alimento y la cantidad de chicos que van a alimentarse cada vez más. Nos contaban dos directoras que hablábamos el otro día en la reunión, le comentaban al resto de los compañeros que los chicos están pidiendo repetir los platos, un pedazo de pan entre comida y comida. O sea estas situaciones, bueno ya se están organizando en los centros educativos juntar ropa, bueno estas situaciones que son tristísimas, que la verdad que nadie pensaba que íbamos a volver a vivir, es lo que está pasando en las escuelas de Patagón y yo creo que en el país porque es una realidad nacional. Y el tercer factor es obviamente lo salarial, que la verdad que nosotros ahora se nos impuso sin diálogo, sin paritarias, un 19% de aumento, la semana pasada la gobernadora Vidal como ya es una característica de su gobierno, sin diálogo, sin consenso, sin nada de manera arbitraria, nos impone un aumento de un 19% que bueno, lo impone un día y al otro día se conocen las cifras inflacionarias y está exactamente en un 31% al mes de septiembre que fue cuando se conociera. Entonces un aumento de 19% con una inflación de 31% es un aumento a la baja. Así que por todo ello es que nosotros estamos peleando, que no vamos a bajar los brazos, ahora estamos en la segunda jornada de paro y se espera por este paro y fíjate la fuerza que tuvo que se nos convocó a paritaria este jueves, este jueves tenemos paritaria y seguramente si no se soluciona, si la paritaria vuelve a ser una falta de respeto como viene siendo y como lo venimos sintiendo los docentes desde hace un tiempo, seguramente la semana que viene las medidas se van a endurecer, el conflicto va a tomar tintes más drásticos lamentablemente, pero no podemos seguir soportando toda esta catarata de situaciones que yo te acabo de comentar que pasa en la educación pública de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!